Hoy también, Ricardo Monreal establece, yo creo que con razón, porque hay que apoyar al compañero presidente, pero eso no quiere decir que te pongas de tapete cabrón y que digas a todo que sí, sobre todo si piensas que hay que decir que no. Y él dice, la reducción de sueldos y el no pago de aguinaldos tiene que ser por una decisión voluntaria. Ahora, si yo soy subsecretario, cabrón secretario, me dicen, oye güey, pues te vamos a bajar el sueldo, damos que nos ayudes, pues nemó que digas que no, pero no es correcto, no es correcto. Si estamos criticando a quienes están pagándole la mitad o nada, y van a decir, sí, sí, pero son los trabajadores y acá estaríamos hablando del gerente, por ejemplo, será el sereno, pero por muy gerente que se crea y se diga, sigue siendo trabajador. Entonces, no es importante los recursos económicos, es más un gesto, y para uno en lo personal yo no soy funcionario, no estoy en esa condición, no estoy defendiendo ni mi aguinaldo ni mi ingreso que no está siendo tocado. Tendría el Congreso mexicano que decidir volver a reducir los salarios de los legisladores. Yo no creo que haya ni voluntad, ni creo que, ni condiciones, ni creo que sea correcto, ni ayuda mayor cosa. Bueno, si el presupuesto de los partidos, he insistido, reduciéndolos, 2.500 millones, reduciéndolos a la mitad, alcanzarían para un mes de un millón de adultos mayores o de personas con discapacidad, o sea, reducirle a 500 diputados 10 mil pesos, 10 mil pesos, hagan la pinche cuenta, 500 diputados, 10 mil pesos, no es significativo y para el legislador, la legisladora sí es importante. Yo creo que en esa parte se está equivocando, compañero presidente, en acentuar las medidas llamadas de austeridad, que son muy despolitizadoras. A ver, yo estoy de acuerdo en lo que se ha hecho, estoy de acuerdo que fueron tantos los excesos que ahora se fue al otro extremo, el compañero presidente, pero ya se le pasó la mano desde hace rato en ese tema. Y el otro problema es que no es suficiente, no son recursos suficientes, no va a dar para poder reencausar, no hay recursos que alcance, pero me parece que habría que plantearse un, claro, se dice fácil, un golpe de timón, como le llaman, un cambio de rumbo, se dice fácil, pero con las presiones golpistas que tiene, si no ha tocado a nadie y lo quieren tirar, si tocara intereses mayores, pues de locura sería. Yo sigo planteando la mitad de los intereses de la deuda externa, son 4 mil 500 millones de pesos, ahí si hay dinero en ochingaderas, se está pensando en endeudarse más, no, 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 cabrón, pues en una situación verdaderamente grave, excepcional de emergencia mundial, pues a ver, todo el mundo estamos perdiendo bancos, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, pues la mitad de los intereses van para atrás, cabrón, pues no se puede, no se puede. Compañero presidente, está pidiendo que le permitan ajustar el presupuesto, que nos está pidiendo a la Cámara de Diputados, que es su facultad exclusiva, mandó ya el decreto, que le permitamos este año, por la gravedad del innombrable de la pandemia, le permitamos a él tomar las decisiones, sin tener una camisa de fuerza, ya publicó en sus 10 medidas económicas, qué cosas se mantienen, ya publicó cuáles son las prioridades, y la prioridad número uno es inversión en el sector salud. Bueno, pues ya hay algunos diputados y diputadas diciendo que estamos perdiendo la atribución fundamental, pues claro que nunca, o sea, cuando en una guerra el Congreso le daba poderes extraordinarios al presidente, no estaba perdiendo sus poderes, sino reconocía que había un momento de crisis excepcional y que no iba a sesionar el pinche Congreso, porque estaba el país invadido y que entonces tenía que darle poderes absolutos al presidente de la República. No se está planteando eso, se está planteando que el presupuesto aprobado se le permita, dependiendo del tamaño, porque, a ver, pues hay una proyección de lo que va a ser el contagiadero y las dificultades que se van a enfrentar, y si el cálculo falla, o sea, ¿quién chingue se iba a saber, por ejemplo, que el barril de petróleo se iba a caer a nada? ¿Quién? Díganme a alguien, a alguno de estos mamones que se dicen especialistas, que nos enseñen cuándo dijo que el barril de petróleo no iba a valer nada. Entonces, ¿cómo vas a saber? Tú puedes tener una proyección, pero ¿cómo vas a saber realmente cuántos recursos vas a necesitar para el sector salud? ¿Es incorrecto dejar que el presidente decida libremente? Pues no lo es, porque además tienes el presupuesto del año entrante, cabrón, y si hubiera algún exceso ahí lo corriges, no lo va a ver. Sabemos que no se va a robar, sabemos que no está en una actitud autoritaria, sabemos que es un demócrata, lo que está pidiendo es apoyo y ya hay compañeros diputados y diputadas que están siendo pendejadas. Bueno, Mario Delgado, yo no supe hoy, no estoy un chitelejo, no lo traigo, no molestar, entonces voy regresando llamadas, y hoy en la mañana hubo varias complicaciones, una de ellas en la que tuve de salud. Y entonces no me di cuenta que me buscó el coronador del PT y no entré a la reunión de la Junta de Coordinación para discutir esta solicitud del presidente. Bueno, en vez de convocar, tenemos hasta el 30 de abril periodo de sesiones, en vez de convocar al pleno a discutir esa chingadera, que no es ninguna chingadera, es un punto importantísimo, deciden que mejor instale la permanente, que la permanente convoque. O sea, ¿qué es eso? O sea, si lo hacemos en mayo, o lo hacemos ahorita, no hay diferencia. Es más, a lo mejor hay mayores riesgos de contagio para cuando la permanente tenga que convocar. Ahorita es el momento, además, está la emergencia, se le quieren tomar decisiones. ¿Qué chingado se espera? ¿Qué pasa ahí, nuestro compañero Mario Delgado, cediendo a las presiones, el PRI y el PAN? ¿Qué pasa ahí, hombre? O sea, es cierto, nosotros no entramos, es una crítica. Yo no me enteré, es un desmadre a mí. Yo no soy el coordinador, el vicecoordinador, entonces yo me entero a veces y a veces no. Yo fui de pendejo a la reunión del donativo a la UNAM, que la habían suspendido y les decía, hombre, virtual, y ya había el pinche goya ese que echaron, pelorrísimo, mejor no había echado ninguno. No, una cosa... En fin, pero eso no es relevante. El tema es esto. Debe convocarse. Estamos hasta el 30 de abril en sesiones. Y desde el 19 no sesionamos. Con chingados, no nos van a convocar para este asunto que es hiper urgente. Pues no. No, que la chingados. No, de repente, compañeros, compañeras, no asumimos la gravedad del momento, la enormedad de las presiones, no sé si se le digan, lo enorme de las presiones, toda la presión golpista. Es muy seria la situación. Y no ayudarnos. No, no, no. Y ahí ni siquiera aplica que mucho ayuda el que no estorba, porque es nuestra responsabilidad. Más, si quieren votarle en contra a la petición, bueno, pues votense la en contra. Háganlo. ¿Quién quiera hacerlo? Digo, la oposición lo va a hacer. Más faltaba que nosotros le votáramos en contra, le comportáramos al presidente que necesita todo el apoyo. Ya sabemos que la oposición va a ir a decirnos que estamos aplicando. Pues es una situación de emergencia. No importa de qué partido fuera el presidente de la República. Y más si está haciendo las cosas bien, más si está actuando como investigado. Deberías darle el respaldo. Y en vez de eso, ahí andamos de cuenta chiles. Es este año. Además lo que resta es el año. Ya mayo es el quinto mes. Son siete meses. Hasta ahora el presupuesto ha ido aplicándose como se acordó. Pero hay una situación excepcional. Es como si te invadiera un ejército extranjero, hombre. ¿Qué vas a decir? Ay, estás abdicando. Pues no, güey. Estás en una situación de emergencia. Está la gente en su casa. Está la situación de la chingada. Las prioridades se han puesto. Todo lo que era problema ya están magnificados esos problemas. Y tú estás ahí viviéndote el obligo de que estás sirviendo facultades. Es por estos meses que faltan del año. Producto de esta situación excepcional. ¿Hay alguna idea? Que cómo debería usarse el presupuesto diferente. Ahora sí que como dice. Cuando estoy uno jugando. Como veo, doy. Ponen abierta, doy cerrado. Ponen cerrado, doy abierto. Como veo, doy. O sea. Pues como está el problema, decido. Sobre la marcha. No es un asunto de que sea de improvisación. Reitero. ¿Qué tal si de repente el cálculo sobre el número de infectados ha ido muy bien y se queda corto y se te convierte en un pinche problemón mayúsculo? Y tú ahí, no, o sea, hay que citar al Congreso para que autorice más dinero para salud y que... No, cabrón. O sea, tienes que tomar las decisiones. Tienes que tomar las determinaciones. Pues es como si tú en tu casa, usted es un ahorrito ahí la chingada. Y decides que es para la fiesta de titulación de tu hijo o de tu hija. Y sale una emergencia de salud, un accidente, un problema totalmente. El pinche sismo te tira a la casa. No, 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 cabrón. No, no. Ya acordamos que eso es para la fiesta. O sea, no, mames. O sea, te vas a ir a vivir a la calle. Pues no, cabrón. Tú esperabas eso. No. A ver cómo va a ser, cuánto tiempo vas a tener que buscar una vivienda provisional o es definitivo, puede ser perdió todo. O sea, eso no lo sabes. Ahora sí que no lo sabes hasta que lo sabes. Es como de monos. Le vamos a escamotear al compañero presidente el respaldo. Cuando estamos viendo que están de culebras toda la opusión, frotándose las manos como hienas, esperando a que al país se lo lleve la tiznada para decir que fue nuestra incapacidad y nuestra irresponsabilidad. No, no, no. Es este... Me huele. El rinoncín. Es muy grave. Es muy grave. Yo... Bueno, acabando, voy a mandar un mensaje a Mario Elgao diciendo que no, cabrón, convoquen. Convoquen de una vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta el periodo extraordinario. Este... Está... Yo me... Me desespero y no, porque nadie está obligado a lo imposible. Yo no soy el ejecutivo. Ni siquiera soy parte del gobierno. No participo en ninguna reunión de discusión de nada. O sea, yo estoy un legislador. Y en el espacio que me corresponde, en este momento limitadísimo, porque se murían de favor y suspendimos sesiones y todo. El Senado sigue sesionando. El Senado sigue sesionando. Pues es una actividad esencial. Es decir, es que no puede haber reuniones de más de 100 personas. Pues es una actividad esencial, cabrón. Diles en el hospital que no haya más de 100 trabajadores. Diles a la hora que hay una junta médica de primerísimo nivel que no puede haber más que 10. Diles a la hora que están operando a alguien que deben estar a metro y medio de distancia. Están haciendo tonterías, cabrón. O sea, ahí la gente tiene que hacer la responsabilidad, la tienen que sacar. Y la tarea del poder legislativo es esencial, por favor. Es uno de los poderes de la República. Y no se está actuando con responsabilidad. Yo entiendo, entiendo que haya quien esté preocupado legítimamente por su salud. Pues que pida licencia, cabrón. Que pida licencia y deje que entre su suplente. Quien no quiera correr riesgos, pues que no los corra. Pero que no se quede a cuidarse del innombrable. Y deje que los que pueden sacar la tarea lo hagan. Hay quienes por ser adultos mayores y tener enfermedades crónicas y generativas no quieren la vida. Está bien, pues que dejen que el suplente entre en este periodo. No, mi suplente es un año mayor que yo hace. Es que, pero además, yo estoy, yo no tengo problema, estoy dispuesto. No, estoy dispuesto, estoy consciente de la responsabilidad que tengo y la voy a cumplir, punto. En verdad, yo estaría recorriendo, mínimo estaría recorriendo mi distrito. Mínimo, mínimo, mínimo eso estaría cierto. Entonces, tengo que parar todo. O sea, pues paramos. Y estoy respaldando. Pero si me convocan para lo que es mi responsabilidad, voy y la cumplo. Voy y la cumplo. Si es como si estuviese, insisto, que hubiera un ejército invasor. Y necesita el Congreso darle todo el respaldo al presidente y no está sesionando, pues se convoca y a riesgo de tu vida. Ahora, vas a la pinche sesión a cumplir con tu responsabilidad, pues no que te hagas pendejo, como el faro. No, de ninguna manera. No porque seas héroe, cabrón, sino porque tienes que cumplir tu compromiso. Para eso estás. Para ninguna otra cosa. Y si no quieres o no puedes, no estás obligado. Te haces a un lado. Para eso hay suplentes. Entonces, yo no estoy queriendo molestar a ningún compañero o compañera. Más bien hago un llamado a la conciencia de la gravedad del momento que estamos viviendo y a que estemos a la altura de la responsabilidad de las circunstancias, porque el pueblo de México lo está haciendo su parte. Y lo mínimo que espera es que nosotros hagamos la nuestra. Y la estamos haciendo. Pero, si ahora sí que no es lo mismo reunirse en mayo, que reunirse ya. No hay ningún impedimento para que la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Deputados convoque a sesión el martes próximo, por ejemplo. Hoy estamos a 23, 24, 25, 26, 27, perfecto, sin problema. Y sacamos esto de una vez, ya. Y de una vez, si no se le va a apoyar al compañero presidente, también que él sepa que tiene que hacer otro planteamiento. Yo creo que hay que apoyarlo. Y yo creo que es Andrá. Esa propuesta de... Pues aquí hemos la... Como pueden ver, pues las cosas están... Están, como decía mi abuela, color ojo de hormiga. Muy difíciles, muy difíciles. Pero, pues es nuestra responsabilidad sacarlas adelante. Hoy estoy con agüita de limón porque, les digo, no sabía yo que el agua mineral me iba a joder. No es la cantidad, ni siquiera alcohol, cabrón, el agua mineral, la madre, no cabe duda que ya estoy viejito. Pero bueno, así va la vida. Vamos a ver qué hora es. Pues ya 43 minutos y además como empezamos tarde, no hay que meternos en el tiempo de López-Gatell. Yo ayer puse ya a ver cuándo le paran el alto a los gobernadores y alcaldes y alcaldesas de facho o se están atropellando a la gente. Bueno, salió el mensaje de López-Gatell. A mí en lo personal me habría gustado que fuera más contundente, más preciso. No se debe violar derechos y garantías constitucionales. El compañero presidente ha sido insistente en eso. Pero no estuvo mal. No estuvo mal. Vamos a ver qué hay por acá. Soy de la tercera edad, exacto. El volumen muy bajo. Pues está puesto el micrófono, a lo mejor. A lo mejor. No, está. El volumen está al tiro, como debe estar. Puta, ya ha entrado un chingo de preguntas. Se habrá los créditos. Ya salió hoy información. Vean los videos, cabrones. De veras lo tienen dado y arrempujado. Está ahí ya toda la información de dónde, los créditos, qué requisitos. Ya salió, hombre. Búsquenlo ahí en internet. Este, no, aquí de Sinoroña 2024, eso. Parece que Marcelo Ebrard es el bueno. ¿Qué opina? Yo opino que es muy temprano para saber quién va a ser el candidato o candidata. Este, saludos de Texas, muchas gracias. Cuando se acaba esto, pues, quién sabe. Bueno, pues no sé por qué está el volumen bajo, porque el micrófono está. A lo mejor me alejé un poco más hoy. A lo mejor he estado hablando menos fuerte. Pero está el micrófono, este, funcionando. A ver, acá, aquí nos preguntan. ¿Cuándo entenderá este señor que el problema no es que salgan los jóvenes, que los jóvenes se queden? Sí, hombre, hay quien está diciendo tonterías de que, este, los adultos mayores se queden y que los jóvenes salgan. Como si los jóvenes no se puedan contagiar. Como si los jóvenes le dan las estadísticas. Hay jóvenes. ¿Qué están los gatos? Hay jóvenes, dos gatos, supuestamente en Estados Unidos se infectaron. No sé si sea cierto o no. Bueno, vieron, debía haber checado si la noticia era cierta, pero la mandó alguien confiable. Este, que Milenio publicó una foto de las playas de Zacatecas, llenas de gente. No mames, o sea, no, 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 no dudo que haya aquí alguien que no sepa, ya se congeló la imagen, ya vamos a terminar de todos modos, no dudo que no haya alguien aquí que no sepa que en Zacatecas no hay playas, porque hasta hay niveles de ignorancia monstruosos, pero les informo a los que no lo saben que en Zacatecas no hay ni madre playa. O sea, es un estado del centro del país y no tiene vergüenza Milenio en haber publicado esa información. Ya se congeló la imagen, este, denuncia a Gabriela Sierra, vota el tomandante Orolas. Se usan cubrebocas y tienen COVID, quien sabe, que decía ahí. Este, usted será el próximo. Miren, les voy a contar una anécdota antes de pasar a la esperada sección de las recomendaciones literarias. Me hablaron ayer de la octava del programa de Hernán, ¿Hernán qué es ese apellido? Es un tipo que se, yo digo que se las da de progresista y acabó la derecha, según composición crítica a nuestro gobierno. O sea, hay dos posiciones, estás con el pueblo, estás contra el pueblo, si estás con el pueblo, estás con su gobierno popular y con lo que estamos haciendo, eso no quiere decir que no haya críticas, pero no puedes ser independiente. O sea, o estás o no estás, así de cabrón están las mujeres. Y yo, que Hernán no está, y está en su derecho, pero se las da de que está. Pero al margen de eso, me piden una entrevista para hoy en la noche, vía Skype. Yo batallo mucho con esa chingadera y le digo, sí, cómo no, está bien, a las nueve. Y hoy en la mañana me mandan un mensaje de que se acepta un debate con Lozano. ¿Cómo chingan que quieren que yo me sienta a debatir con Lozano? Si es un cobarde, si el tipo es un miserable, si cuando fue secretario del trabajo no me respondía nada. Pero además no representa nada. O sea, ¿quién es Lozano? Yo no sé ni siquiera si es del PRI o del PAN, o de quien sea, cabrón, o sea, no representa nada. Yo les digo, a ver, sin ninguna arrogancia, yo me siento a debatir con Lozano y Lozano gana solo por sentarse a debatir conmigo, aunque yo le pongo una mega madriza que se la pondría evidentemente. ¿Para qué demonios voy a debatir yo con ese tipeo? De ninguna manera. Me invitan a una entrevista y luego me salen con que un debate. No, bueno, entonces, este, va, pues ándeles, cabrones, lleven a Marco Cortés y me lo madreo. Lleven al Tomandán de Borolas con mucho gusto de vato con ese par de miserables. Por lo menos algo representan. Pero Lozano, ¿qué representa, cabrón? O sea, no, 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 están en una mala actitud. Vamos a ver alguna pregunta aquí, mientras ven los brillitos, tiene 37. Ahí está, sí, su sobrino 37 se infectó de él, innombrable. Es claro, hombre, y yo no he visto las estadísticas, pero hay jóvenes también que han fallecido. Es más, en México creo que andaba entre 50 y 55 la edad de mayor nivel de fallecimiento. Mañana les ofrezco revisar esos datos para que dejen. Porque hay una actitud tan miserable de algún sector de la población, pequeño afortunadamente, fascista, que quiere encerrar a los adultos mayores o quiere, no, no, si a esos son a los que se va a llevar la chingada, pues allá los aventamos un rincón y nosotros sigamos la vida. Nada de solidaridad y nada de conciencia de lo que verdaderamente se está enfrentando. Pues ya llegamos casi a los 50 minutos, así es que antes de que terminemos, vamos a entrar a las recomendaciones del día de hoy. Bueno, siguen quejándose del audio, yo no sé por qué dicen que está abajo, si el pinche micrófono ahí está. Yo digo que ya se me están quedando sordos, la verdad, pero la próxima vez hablaré más fuerte. Ya esta ya se chingó, ya salió como salió y bueno, no hay más que hacer. Ya ni los de Facebook, que no tienen micrófono, se quejan. Eso, mi próximo presidente, eso chingado. A ver, un libro que a mí me gustó mucho, chileno. Biografía sentimental de Salvador Allende, de La Barca. Fue un colaborador cercano a Allende y muestra a un presidente Allende, para los que no saben quién fue Allende, fue presidente de Chile en 1970. Tres veces candidato a la presidencia, cuatro veces. Las tres primeras, una le hicieron fraude, las otras dos perdió. La cuarta ya no lo querían apoyar. Las fuerzas progresistas de Chile hizo la Unión Popular y ganó con el 30 y algo de los votos. Gracias, le ganó al PRI, al PAN chileno, sigamos. Y en Chile se establece que si nadie obtiene, o se establecía, no sé, que si nadie obtenía el 51% de los votos, le correspondía al Congreso chileno determinar quién iba a ser el presidente. Y en el caso de Salvador Allende, en todos los casos de las elecciones en Chile, aunque los presidentes difícilmente alcanzaban el 51% de los votos, pues el Congreso ratificaba a quien había quedado en primer lugar. Bueno, pues desde un principio querían darle el triunfo al que había quedado en segundo lugar. Finalmente Allende tomó protesta, fue sacando las cosas y a los tres años de su mandato, a la mitad, un golpe de Estado lo asesinó y lo defenestró, lo tiró como madero aquí en México. Todo el tiempo se discutió si se había suicidado, si lo habían matado, lo mataron. Y es insustancial, porque si hubiese suicidado hubiese sido presionado por el golpe de Estado, por la grave situación que el golpe estaba implicando. Ahí está su mensaje hermosísimo, minutos antes de morir, dándole aliento al pueblo de Chile. Y el libro de Biografía Sentimental de Salvador Allende lo muestra desde un plano muy, muy personal. Muestra sus amores, era muy vago el cabrón, era un hombre muy, muy enamoradizo. Era un hombre que le gustaba la buena vida, por eso lo molestaron toda la vida. Y es un libro que a mí me gustó mucho. No se consigue acá, bueno, por internet lo pueden leer. Yo lo compré en Chile, Biografía Sentimental de Salvador Allende. Siguiendo con esa línea, aunque ya lo habíamos comentado por aquí, alguien hace varias, la semana pasada creo, recomendó Las Venas Abiertas de América Latina. Es un libro de lectura obligada para todo latinoamericano, la patria grande, de los expolios, el robo, la explotación, el atropello, el saqueo que han sufrido nuestros países y nuestros pueblos, escrito por el gran Eduardo Galeano. Casi cualquier cosa que lean de Eduardo Galeano es garantía. La verdad es que Las Venas Abiertas de América Latina se lo regaló el comandante Chávez en una reunión de presidentes a Obama. No creo que lo haya leído. El cabrón es un libro que vale la pena. Y para dar todo el espectro, les recomiendo mucho, es un muy buen libro. Fue un tipejo como presidente de los Estados Unidos. Es el negro más blanco que yo conozco, Obama. Pero su libro, Los Sueños de mi Padre, es un libro verdaderamente notable. El cabrón es un tipo muy talentoso. Eso pudo haber sido lo que le dio la gana y lo fue, fue presidente de los Estados Unidos, nada más y nada menos siendo afroestadounidense, el primer presidente afroestadounidense. Nada más echó los dos periodos, ganó el primero y luego logró la reelección. Y Los Sueños de mi Padre es un libro verdaderamente escrito, muy bello. Se la compras al cabrón de Obama. Hay que leer el síndrome Obama de Tariq Ali, que te muestra la otra cara, la verdadera. Pero este libro, Los Sueños de mi Padre de Obama, es un libro verdaderamente bien escrito, bello, muy personal. Seguro lo cuenta como le da la gana. Pero te muestra el talento literario del cabrón de Barack Obama. Reitero, en contrapartida, Tariq Ali, el síndrome Obama, creo que se llama. Es un libro muy bueno que tiene la cara de Bush descascarándose y abajo va saliendo la cara de Obama. Tariq Ali tiene libros muy, muy buenos. Bueno, mañana les recomendaré, no de Tariq Ali, sino de otro hombre, creo que de origen sirio, que vive en Francia. Ay, cabrón, se me fue ahorita del nombre. Bueno, mañana les digo, tiene las cruzadas vistas por los árabes, tiene Amin Malouf. Amin Malouf, mañana les recomendaré varios libros de Amin Malouf, que es buenísimo, de él me he leído casi todo. Tiene unos libros verdaderamente maravillosos. Bueno, pues nos vemos, ya vamos a entrar al tiempo de López-Gatelli, yo soy muy respetuoso. Este, fíjense que si el compañero, cierro con eso, si el compañero que me pregunta parece que Marcelo es el bueno, este, me lo pregunta a buena fe, pues habrá quien piense que Claudia es la buena, habrá quien piense, habrá que López-Gatelli es el bueno, habrá quien piense, hay una larguísima lista y yo les voy a decir quién es el bueno. Bueno, en este momento les voy a dar a conocer un secreto muy importante, un secreto de Estado mexicano. El bueno es el que el pueblo de México decida en 2023. La o él va a ser el pueblo de México el que determine al sucesor del compañero presidente López Obrador. Les mando un abrazo, pórtense bien, este, eso, bueno eres tú. ¿Quién paga mi estadiente postlán? Pues yo, pendejo, ni modo, este ha de ser, ha de ser Alfaro preguntándome, este, ni modo que lo pague, este, ¿Quién, cabrón? ¿No? ¿Quién paga mi estadiente postlán? Pues yo, güey. No, 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 no hay preguntas que, se me hace que ya le está afectando el encierro, cabrón. Nos vemos, hasta luego.